Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y vengo a traerte a la palestra un nuevo caso de corrupción escandaloso que sale de este gobierno, pues se está dando a conocer que en el hospital del niño hay contrato con sobrepreso para la alimentación, esto cuando muchas personas se quejan que no hay medicina, que no hay ni una gasa, sin embargo aquí se compran yogures al triple de su valor, aceites a más de 20 dólares y muchas otras cosas más que la señora Anita Galarza, asambleísta que construye y sabemos que no es una realidad política pero sin embargo aquí el que tiene algo que denunciar o algo que contarle que está con la razón del pueblo siempre va a tener cabida, hace conocer al Ecuador entero, pues vemos que aquí hay zapada, hay lleve y trae y alguien se está beneficiando cuando el gobierno dice que de manos limpias, acompáñanos porque juntos vamos a revelar que está ocurriendo aquí y como el gobierno trata de ocultar todo esto, es muy importante que nos dejes tu like, comparte el contenido con todos, te suscribas en YouTube, nos sigas en todas estas redes y pasemos mejor a revisar esta nota, la asambleísta Ana Galarza denunció sobre precios en productos para el hospital del niño Francisco Icaza, ya que dicho contrato es de más de un millón de dólares, comparte, hacer unas compras de los alimentos que fueron los que compraron en el hospital del niño doctor Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, bueno aquí estamos en la sección de lácteos y vemos que un yogur cuesta 92 centavos, ahora vemos los yogures más caros que son los yogures griegos y están a un dólar con 15 aquí miren aquí está un yogur griego, aquí está otro yogur griego, 1.49 y miren en el contrato del hospital del niño doctor Francisco Icaza de Bustamante celebrado en este año un yogur de 200 cc que no es un yogur griego ni mucho menos lo más caro, la unidad compran en 2 dólares con 73 y hacen un total de 48 mil dólares en yogur con un sobreprecio que a ustedes están viendo increíble. El estado ecuatoriano está quebrado, estamos hablando de la salud de los niños, de la alimentación de los niños, si siguen comprando con sobreprecios en el nuevo ecuador no va a haber plata que alcance, no solamente queremos un nuevo ecuador, queremos un mejor ecuador. Ahora quiero que me acompañen a que vean el sobreprecio con el que compró el contrato del nuevo ecuador, la maicina. Se supone que cuando compras del por mayor los precios tienen que ser mejores, no tienen que costar 200% más o 300% más, ahora vamos a ver cuánto cuesta la maicena. Ahí vemos la maicena de 400 gramos, está a 1.61 sin el descuento y 1.45 con el descuento. Pero en el contrato de alimentación del hospital de los niños, la maicena de 400 gramos, la unidad, compran a 3 dólares con 11 y un total de 3.421 dólares. Ahora estamos en la sección de aceites y vamos a hacer la comparación con el aceite más caro, un aceite importado, italiano, 100% italiano. Cuesta el litro 5.66. Vamos a ver cuánto cuesta en el contrato del nuevo ecuador. Aceite mazola, la unidad por el litro 19 dólares con 45. 5. Si siguen comprando las cosas con sobreprecio, nunca va a haber plata que alcance. Como ven, siguen los sobreprecios, siguen los negociados. Nuestro trabajo es fiscalizar. Ya hemos pedido a todas las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto de lo que está pasando en el gobierno del nuevo ecuador. Y me parece muy importante que te informes de qué es lo que está sucediendo y que nadie te manipulce. De verdad, para esto nos pusieron más impuestos. Aquí en el hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de la ciudad, está desabastecido, así como otros centros de salud públicos. El Ministerio de Salud Pública afirma que los hospitales cuentan con los recursos técnicos necesarios, medicamentos, insumos, tienen una buena operatividad, pero esta es la realidad y si la vamos a presentar. El problema persiste no solo aquí, en todos los hospitales que tenemos acá. El problema en la salud está ya arraigado. No hay solución en ninguna parte. Miren, me mandan a comprar unos medicamentos, 50 dólares, lastimosamente porque tenemos que, nuestro paciente allá adentro tenemos que comprar. Sencillamente nos hacen una lista, ni siquiera una receta, porque es un papel sin firma de nadie, con el nombre del paciente y nos envían a comprar en la calle. Pienso que eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una emergencia es una emergencia, señorita. Así no tiene que ser. O sea, lo que no me han dado, he comprado afuera, por ejemplo, como es la Oma del Prasol. Sí, hay que esperar. A veces dejamos de tomar hasta tres meses la emergencia. Lo cierto es, Luis Antonio, que no hay medicamentos, no hay ni siquiera gasas. Cuando te dicen anda a comprar a cierta farmacia, muchas veces los propios médicos le dicen al paciente o al familiar del paciente, vaya a la farmacia tal y compre ahí. Esto quiere decir que hay algo de por medio, de pronto hay esto de que conexiones con ciertas farmacias particulares para que el médico también gane un cierto porcentaje de esa venta, más que seguro. Pero cuando llegan los ministros a los hospitales hay de todo. Quiere decir que de pronto el ministro a la autoridad dice, ¿sabes qué? Pongan de todo en las farmacias porque mañana va a ser una visita el ministro tal, o la ministra quien esté a cargo, porque ahí invitan a la prensa a hacer estos recorridos y demuestran y muestran de que supuestamente todo está bien. Yo estoy seguro que hay un dispositivo para... Pero... ¡Diene ministro! ¡Corre! ¡Corre! La señora con su hijo que está enfermo porque sufrió un accidente de tránsito, no tienen ni siquiera paracetamol. No, nada, es terrible. Y del bolsillo de uno tiene que salir para ir a comprar una farmacia. En el IES es lo mismo, y es de seguimos. Es un hospital, es un elefante blanco que solamente hay, es infraestructura porque ni siquiera los médicos dan buena atención. Muchos quizás digan que la señora Galarcia y su altruismo por mostrar al Ecuador es de esta serie, caso de corrupción. Tiene que ver porque no llevó su diezmo ahí. No podemos decir eso. Es su obligación como asambleista hacerlo y qué bueno que lo está haciendo y lo aplaudimos aquí. Ojalá los demás asambleistas también hicieran lo mismo. Esto sin desmerecer todo el trabajo que vienen haciendo algunos. Sin embargo, hay que dejar las cosas claras. Muchos están más para servir como alfombra del gobierno que para poderse dedicar a legislar y a poder fiscalizar como se debe. Y aquí esto es un serio caso. ¿Cómo van a creer ustedes que se compra un aceite de más de 20 dólares? ¿Que el aceite qué? ¿Que se trae de la luna? Pero después de tanto, mientras la gente se queja que no hay medicina, no hay nada. Y cuando van las inspecciones correspondientes, supuestamente hay todo, pero se va lo que son los minis y todo esto. Y ahí sí, no hay ni una aguja para coser a alguien. Esto es insoportable. Dejanos tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube. Se nos arrede. Y nos vemos. Hasta la próxima.